Star Wars, ya, me gustó. Ok, cuando uno se casa, uno espera que todo resulte bien. Es un día importante. No siempre todo resulta bien, Galicia. No, no siempre todo resulta bien y yo no me he casado. ¿Alguno de vosotros se ha casado o está casado? No, nunca yo a Las Vegas. ¿Yo con el maestro? Bueno, pues me imagino que como sabéis... Yo perdí la otra, se me fue a la pareja. ¿Sí? Ahí en espalda se me fue a pique. Y no nos invitaron. Bueno, me imagino que es un momento muy especial, sobre todo para nosotras. Y lo peor que te puede pasar es que se estropee ese momento. Mira, para empezar vamos a seguir con la temática, con este homenaje a Star Wars. Ya. Y te voy a dar una idea por si te apetece volverte a casar alguna vez. Ya, ok, no está malo. Vamos a ver, siguiendo con el homenaje. Toma. Ah, mira. Esto es una boda. Yo me casé con Star Wars. A ver, dame. No. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad? No te puedo creer. No le voy a un invitado maestro. ¿Qué le voy a ir a? Ah, mierda. Toma. Pero lo daban todo. ¿Tú también hiciste un baile? Algo parecido. Toma. No te puedo creer. Este grupo participó en un programa de talento con esta misma presentación. Y después la recepción de la gente fue increíble. Oye, no se va a bailar un poco. No, no se va a apuesta. Tienen bala puntería, pero bailan bien. ¿Tú ibas vestido con un traje así en tu boda? Sí. Todos iban de tratados de... Aunque no lo creas, me casé legalmente así, con Chewbacca al lado. Mira, ahí está la novia. Tienen que acompañar en el baile. Bueno, ellos no se casan todavía porque... ¿Por qué no se mueve? No, porque no se mueve. Nadie no lo permite. ¿No lo tienes grabado? Sí, está, salió en la prensa todo. No. Bueno, pues por favor, el próximo día tráenos algún video de este momento. Tiene un amigo que entró a la iglesia con la marcha imperial de la Guerra Galaxia. Había lo que se le venía. Pero no, no, no. Vamos con el que sigue Galaxia. Bueno, tu boda tuvo que ser espectacular. Voy a tomar la idea por si acaso. Bueno, en este caso, todo parecía que iba genial. La puesta en escena bonita, el vestido perfecto, la gente linda, todo preparado. El cóctel, la piscina, pero... ¿Hasta qué? ¿Pero? Pero... Pero... ¿Pero? ¿Qué? Pero uno de los padrinos tuvo un pequeño fallo. A ver... Y pasó esto. Todo perfecto. Bonito lugar, linda la novia. Hasta aquí. ¡Ay, no! ¡No! 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 Oye, pero espérate que le has sacado la boda. ¡No, cagó! Y bueno, ¿tú qué harías? No, para la casa. No, imagínate, yo lo mato. Lo mato, eso es horrible. Es una señal de que no se tenían que casar. Bueno, terminaron un bautizo. Por suerte arreglaron la situación, terminaron bautizando al padre y a la novia. Y a la novia. Salvaron. La novia nos estaba bautizando. Ahora, qué frío. ¿Y cómo tiene que pesar el vestido? Bueno, el siguiente caso, amiga, quiero que tú le prestes atención. A ver. Atenta. Porque si alguna vez tú te casas, esperemos que sí, no dudo, no dudo. Por favor, no se te ocurra presentarte de esta manera. A ver. ¿Presentarte? Por favor. Bueno, parece que la despedida soltero estuvo buena. ¿Ella o él? Ella o él. Caros en él. En él. Parece que la despedida soltero de anoche fue dura. Oye, pero mira, está sostenido. No, no, no. Y no lo puedo. No, 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 no. ¡No! ¡No, claro! ¿Eso es un si quiero o un no? Perdón, yo he escuchado a gente que se asquea con el matrimonio, pero esto es demasiado. Pero no te vas a presentar con estas cañas. Carla, si lo peor de todo es que dos minutos después viene un beso. Claro. Después se besaron. No, no se besaron. ¿Puede besar a la novia? ¿Se lo viene, mira? No, fue increíble. Ah, mira, si que puedas, por favor, el día de tu boda no se te ocurra contarte tu caña. No, se lo va a pasar. Ya, bueno. ¿Y si se lleva a tomar, Juliana? Obvio, pero es claro. Bueno, pues si no eres la protagonista, no eres la que se casa, pero eres la invitada, te podría pedir que, por favor, tampoco se te ocurra hacer lo que hizo la siguiente invitada. Nos falta el invitado loco, ¿eh? Nos falta el invitado que toma más de la cuenta. ¡Ya me da la atención! ¡Ya me da la atención! ¡Es como que la lista regaló, chachateado! Siempre hay uno que se lo quiere tomar todo. ¡Ya, pero se andió la fiesta! No, pero hay una taca, esto está el chancho tirado. Ahí, acá hay el tiro. Sí, está el chancho tirado. Mira, el chancho tiradísimo, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta aquí! ¡No! ¡Se echó la carpa! ¡No! ¿Se quiere casar alguna vez, o no? Sí, yo creo que todas soñamos con vestirnos de blanco y con vivir ese momento tan lindo. Lo que seguramente no haré en mi boda es llegar en una lancha. ¿Qué? Yo también me quedo en una lancha. Es muy mala para el equilibrio y no me gustaría que me pasara lo siguiente. A ver, una lancha, mala idea. Así como medio cool, ¿no? Llegar en una lancha. Muy cool la idea, como hacer algo diferente. Y ahí le pasó el motor encima. ¡Mira, le pasó el motor en su brazo! Le cambió con el tío. La puja novia. ¿Qué es el vestido? ¿No podría salir a flote? ¿Voy de veras? De verdad, de verdad. Eso es el vestido. Lo podemos matar de nuevo, ¿no? Yo creo que quería enviudar antes de casarse, ¿no? Pues la quería matar. Quería enviudar. ¿Quién fue la idea? Vamos a ver, va a pasar muy rápido. Aquí está, dale, mira. Viene la novia. Los novios. Los novios. Para la lancha, por supuesto. ¿Pero qué pasó? La novia. Le dieron un empujón. Y se cayó al abio. Eso fue un empujón. Pero mira, mira, mira el motor. Mira, mira, mira. ¡Ay! Le acabó la cabeza. No, igual. Perdón, quiso enviudar. Ella tenía dinero, quería heredar. Exactamente. Te pagó el seguro al tío. Cobró el seguro al tío. ¡Tarrible! Te pasaste. ¡Ay, cagó esa madre! ¿Te habrá cansado, no? Ahí se acabó, se cancela la boda. ¿Te habrá cansado? ¿Tú querías? Sí, no, para la casa, chao. Ah, yo me quito el vestido y una boda nudista. ¡Claro! ¡Claro por el amor! ¡Claro por el amor! ¡Claro por el amor! Ahora, el momento que de ninguna forma se puede estropear es el momento de la tarta. Porque es el momento más dulce. De la tarta. Cortar la torta. ¡La torta! ¡La torta! Disculpa. La torta. Bueno, en España nos casamos y nos traen una tarta. En Chile es torta. Disculpa, disculpa. Perdón, porque no se habla. Oye, sí. Oye, sí. Todavía no soy tan chilena. O sea, en fin, el caso es que ese momento tan especial no se debería. ¿El de la tarta o el de la torta? El de la tarta, bueno. La torta que te voy a dar como no me dejes terminar. ¡Toma! ¿Por qué me dan una torta? Es linda. En fin, ¿qué pasaría si se estropea ese momento? Pues pasaría lo siguiente. A ver. No veo, no veo. ¡Buena! ¡Ay! ¡Ya, ven, curazo! ¡Ay, espaladea, espaladea! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita, qué buena pinta! ¡Con la boca, no! ¡No! 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 ¡Ya acabó! Ah, pero se salvó un poco. No, el que se ganó una torta fue seguramente el tipo. ¿Cachai que al lado de la típica vieja zapa cae en los matrimonios a sapear la torta? ¿Te fijaste, no? Oye, pero salieron mal de la cocina, ¿no? Sí, no. Ahí ya no es comible. Imagínate, ese es el momento como donde se está rompiendo. Pero le pegó la más calma. Sí, le pegó. Está a firmar. Pero mira, cancha, mira. La vieja zapa, mira. La vieja al tiro zapa a sapear. Mira, típica la vieja zapa en un matrimonio. Y sacaron la cabeza. Terrible, es como el momento donde se termina, se finaliza, se pierde la ceremonia y te lo estropean. Hablando de torta. Con ese pedacito comen los novios, los papás y ya. Y los perros. Y el ritmo que se cae. La gente va pura a comer los matrimonios. Es chupar. Esa sigue tardada. Aguanta un poquito con el resto porque tengo unos tweets de la gente que está escribiendo hasta ahora. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Ahí está, dice. Saludos, gran programa. Nunca me los pierdo que la fuerza nos acompañe. ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande la U! Mauro Cárez dice, loco, tuve un nero orgasmo ver al maestro Rincón Zafate como Jedi. ¡Grande! Se le escapó la voz a Mauro. ¡Grande! ¡Se somos oficial! Saludos a todo el panel. Solo falta el cosplay de Yuli Caña. Ahí vení. Como leyes. ¡Toma! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Tenemos otro tweet. Veamos. Ahí está. Creía haberlo visto todo ya en TV. Rincón Zafate es un oficial. Yo soy tu padrilla. Ahí está, mira. Mi macacha. Es verdad. Es más chudada, maestro, usted, que hay aquí, Luca. En todo caso. ¡Mira, mira! Mira, a ese lo mejor del trasnoche. ¡Saludos! ¡Toma! ¡Qué lindo! Ya tenemos otro. Christopher Alexis, lo mejor chubaca fuera de pantalla. ¿No está, vale, maestro? ¡Saludos a usted, Tikike! ¡Aguanta, Kiki, Christopher! ¡Saludos a Tikike! Y ahí está. Esta es la prueba que estuvo... Que estuvo... ¡Ay! ¿Qué dicen? Ah, la prueba de Homero Simpson en la Guerra Galaxia. ¡Ah! La prueba que estuvo ahí. ¡Ay! ¡Perfecto! ¿Qué pasaste? ¡Ay! ¡Ahora entendí! Parece que estuvo en el persa, así como... Ahí está. Ya, vamos con el último. Ah, no, no, no. Es cero. Es cero. Es cero. Sí, es cero. Ya, Galita, tenemos más, ¿no? No, no tenemos más. Ah, no, pero el tresmo día se... ¿Cómo? O sea... Falta tu matrimonio, Galaxia. Nos quedamos con nada de más.